Estamos en la primera reunión de Recolectar por Calles. Me gustaría que nos acompañara también para formar un comité de obras. Esto fue muy prematuro, la verdad lo digo con gran entusiasmo. El doctor Romero nos brindó la oportunidad junto con la gobernadora del Estado, pero falta formar un comité. ¿Por qué? Porque nosotros ya vamos de salida y se trata de que el compromiso que hicimos con el doctor y con la gobernadora, que es el pueblo que iba a hacer todo este trabajo. Entonces, compañeros recolectores, me gustaría que pusieran alguna persona de aquí del municipio para que representen un comité, para que quede al frente y pueda seguir con los trabajos o continuar con los trabajos que requieren. A ver, compañeros recolectores, por aquí, si nos hacen el favor de apoyarnos. A ver, compañeras por ahí, las que llevan la lista de los recolectores, menciónenlo, para que puedan formar el comité y los negros se encargarán de entregar el dinero para que lo puedan administrar aquí el pueblo. Diana, Jaime, ¿por ahí dónde están? ¿Quién tiene la lista de los comités? Chuma, por acá, por favor. David, por aquí, por favor. Este, Eficio, o hay otras calles que están por ahí también, que son recolectores, nos hagan el favor de aquí de... de subir a... para que podamos designar a las personas que van a estar encargadas de recolectar y administrar los recursos. Pásenlo por acá, pásele, pásele. Sí, como lo dijo, o lo dice la gobernadora, este es el comienzo de una historia, porque hoy en Quiletras ha hecho realidad que vamos a tener un centro educativo de media superior. A ver, compañeros, ustedes que creo que todos nos conocemos, ¿quién les gustaría que fuese el presidente de la obra? Ustedes mismos, alguien también, que de ustedes que quieran, pues también no pasa nada. Ustedes deciden, somos del pueblo y tiene que ser equitativo todo esto. ¿Perdón? Ah, aquí miren, tenemos otro compañero que es de la calle Porvenir también, recolector, no vino por ahí, don Nicolás. También, este... Que pasen por acá todos los demás, por favor. A ver, don Félix, le damos la palabra para que puedan, este, designar alguno. Por eso, preguntarle al pueblo, ¿quién quiere que sea participante como...? ¿Cuál es? Ahí está, lo checamos. A ver, compañeros del municipio, ¿quién designa para que sean de ustedes, también participen de este gran evento? Porque la verdad, es un gran principio para nuestra comunidad tener ya una escuela de media superior. ¡Aplausos! 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 A ver, ¿quién vota por Ivén, que quiere que sea la presidenta? ¡Aplausos! 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 ¿Alguien de ustedes, de público, también puede ser, participe, que levante la mano, quien quiere representar al pueblo, que sea parte del, del comité igual? ¡Aplausos! 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 A ver, levante la mano por doña Ave. El tesorero, tesorero, la tesorera. Presidenta, a ver, tesorero. Tesorero, ¿a quién le eligen? El Víctor, don Félix, David. Don Félix. A ver, levante la mano por don Félix. Secretario, ¿quién eligen? Don Félix, don Félix o Víctor. O Ibed, ahí está Ibed, don Eduardo, don Lázaro. A ver, ¿quién? Están diciendo, baby. Y como vocales Vocales bien, estamos Teyber Pásele usted Pues ya como vocales Nos acompaña Teyber también Yo creo que Como vocales Todos La llave Y a Belina Entonces usted queda como presidente Tesorero y secretario Vamos a hacer un esfuerzo Para sacar adelante el trabajo Junto con el equipo Con el señor Ovely Con el señor David Con el señor Iber ¿Quiénes los están? Yo señor David Perdón Pues hermano les agradezco por su apoyo Pues vamos a echarle muchas ganas Para que pues Tienen poco tiempo Lo tengamos En la escuela Para ustedes Que les sirva Muchas gracias Bueno pues Muy buenas tardes les agradezco también la confianza sé que me dan esa confianza como tesorero aquí con el equipo de trabajo muchas gracias creo que vamos a vender unas buenas cuentas con esta escuela que es de mucho beneficio para todos gracias